Tiroteo mortal en Miami, operación de tráfico de menores, elecciones primarias. Hoy es 24 de junio de 2014 y estas son las noticias en un minuto. Al menos dos muertos y varios heridos dejó un tiroteo en un complejo de apartamentos ubicado en Miami, Florida, la madrugada de este martes. Una persona fue declarada muerta en la escena, mientras que otra murió en el hospital. La policía busca a los responsables de la balacera. El FBI rescató a 168 niños y arrestó a 281 prosenetas en una operación contra el tráfico de menores y la prostitución infantil, que fue realizada a nivel nacional durante una semana. Las autoridades federales realizan cada año redadas para frenar el tráfico de menores con fines de explotación sexual. Este martes hay elecciones primarias en siete estados y la elección clave será en Mississippi, donde el senador republicano Todd Cochran, quien lleva seis mandatos, debe remontar una segunda vuelta después que no logró derrotar en los comicios del pasado 3 de junio a Chris McDaniel, respaldado por el Tea Party. Infórmate con nuestro Twitter y Facebook y en univisionnoticias.com ¡Gracias!